Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy hablaré sobre el caso de Najear a Cristo, un caso que ya había tocado en el canal hace un tiempo, pero el día de hoy voy a traer la actualización de todo con mejores detalles, mucho más claro y más preciso de lo que sucedió con esta pequeña niña, así que sin más que agregar comencemos rápidamente con todos los detalles. Najear a Luján Cristo nació el 13 de mayo del año 2016 en la ciudad de Paraná en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Sus padres eran Miguel Cristo y Rocío Quintero, quienes tenían otra hija, Mía, quien tenía 7 años cuando nació Najear a Miguel y Rocío pertenecían a una comunidad gitana. Según sus allegados la pareja era amorosa y atenta y se compartían las responsabilidades de la crianza de las niñas, además tenían la ayuda de sus padres, quienes los apoyaban con el cuidado de las pequeñas. Desafortunadamente la vida de esta feliz familia se vio afectada en el año 2017, cuando Rocío fue diagnosticada con un cáncer agresivo ya en fase terminal, lo que derivó en su rápido fallecimiento el 12 de septiembre de ese mismo año. Tras la muerte de Rocío, las niñas se quedaron bajo el cuidado de sus abuelos mientras Miguel se dedicaba al trabajo. En marzo del año 2018, seis meses después del fallecimiento de Rocío, Miguel conoció a Janina Soledad Lescano, ella contaba con 29 años para aquel momento. Para mayo del año 2018, Janina y Miguel iniciaron una relación y poco después la mujer quedó embarazada, lo que causó que Miguel fuera expulsado de la comunidad gitana a la que éste pertenecía ya que Janina no era gitana. Miguel nació el 8 de agosto del año 1990, mientras que Janina nació el 1 de agosto de 1988. A raíz de su expulsión de la comunidad, Miguel se fue a vivir con Janina en un pequeño anexo alquilado. Janina además tenía tres hijos de una antigua relación, los cuales se quedaron a vivir con ellos en el anexo del barrio Paraná 3. Luego de mudarse con Janina, la familia y las hijas de Miguel lo veían muy poco. Las niñas seguían bajo el cuidado de sus abuelos, quienes intentaban brindarle todos los cuidados necesarios para que ellos estuviesen bien y tuvieran buena salud. Sin embargo, el 8 de agosto del año 2018, el día del cumpleaños de Miguel, sus padres fueron a visitarlo con Najara. Ese día Miguel pidió que la niña se quedara a vivir con él y como era su padre, los abuelos decidieron aceptar y creyeron que era lo mejor para la niña. Con la llegada de Najara al espacio en aquella habitación se hizo aún más pequeña. Miguel dormía con Najara en una cama, mientras que Janina dormía con sus tres hijos de 3, 5 y 6 años en otra cama. Además, recordemos que ella también estaba embarazada para aquel momento. Después de dejar a Najara bajo el cuidado de Miguel, sus abuelos paternos no la vieron muy seguido. Sin embargo, pensaron que la niña debía estar bien con su padre, ya que siempre había sido muy amoroso con ella. Para el 24 y 31 de diciembre del 2018, una hermana de Miguel fue a visitarlos y le llevó regalos a Najara, quien estaba muy feliz y todo en la casa parecía estar tranquilo. Pero entre Miguel y Janina las cosas no estaban muy bien. Ese diciembre Miguel tuvo un altercado con su suegro porque éste no quería que su nuevo nieto tuviera un apellido gitano, además de que ya era el cuarto hijo de Janina. Así que les ofreció dinero para llevarse al bebé apenas naciera y hacerse cargo de él, cosa que Janina y Miguel se negaron por completo. Ya para el 7 de febrero del año 2019, Najara fue ingresada al centro de salud Corrales, donde le brindaron primeros auxilios. Resulta que la niña había sido trasladada a ese lugar por una ambulancia que había pedido Miguel, ya que supuestamente Najara se había ahogado con un pedazo de pan. Según el testimonio de Miguel, esa mañana Janina la despertó abruptamente tirándole agua fría a la cama, donde él estaba durmiendo con Najara. Luego de despertarse él le dio un trozo de pan a la niña y unos minutos después ésta se estaba asfixiando con el pan. En su desesperación Miguel llevó a Najara al baño y comenzó a echarle agua, hasta que pidió el teléfono de Janina para llamar al número de emergencias, pero éste no tenía saldo, así que salió de la casa para pedirle ayuda a los vecinos, quienes fueron los que finalmente pidieron la ambulancia. En su declaración Miguel dijo que él no tenía teléfono celular y que usaba el de Janina. En el centro de salud asistencial donde Najara fue llevada inicialmente, no tenía los recursos necesarios para atenderla, por lo que decidieron trasladarla al hospital materno infantil San Roque. Justo después de llegar Janina también fue ingresada a ese mismo hospital porque había entrado en labor de parto. Esa noche Janina dio a luz a su bebé, a quien nombró Génesis, pero desafortunadamente a las 10 y 30 de la noche Najara falleció. Los médicos intentaron salvar su vida ingresándola a la unidad de cuidados intensivos porque no estaba respondiendo bien al tratamiento, pero estando allí la niña comenzó a tener convulsiones y finalmente falleció. Poco antes de que la pequeña muriera, los médicos del hospital alertaron a las autoridades debido a que habían notado lesiones en el cuerpo de la niña y estas lesiones no correspondían a lo que describía Miguel que supuestamente había sucedido con Najara. Los médicos intuyeron que Najara era víctima de maltrato infantil, por lo que Miguel fue escoltado por policías desde que salió del centro de salud corrales y todo el tiempo que estuvo en el hospital San Roque. El examen forense determinó que la niña de tan solo dos años de edad murió por una falla multiorgánica provocada por una bacteria que ingresó a su organismo y esto fue a través de una herida, pero lo más impactante y preocupante a la vez es que el cuerpo tenía al menos 28 golpes de nueva y vieja data y esto fue en el 70% de su cuerpo. Además presentaba un cuadro de deshidratación y desnutrición severo. Según el director del hospital, Marcelo Itarte, Najara llegó al centro con dificultad respiratoria, escoriosis, escoraciones, úlceras y hematomas, lesiones en su oído y tenía también fractura del tabique, donde se le había empezado a hacer una necrosis. Tenía quemaduras que parecían ser provocadas con agua caliente, así como otras que parecían de cigarrillos, además de hematomas de varias coloraciones. Algunas marcas en sus tobillos y muñecas sugerían que Najara podía haber estado durante mucho tiempo atada a una cama. Así que el director Itarte afirmó que en sus 20 años de experiencia jamás había visto unas lesiones de tal magnitud y mucho menos en un niño tan pequeño y es por esto que no dudó en llamar a la policía. Cuando se confirmó el fallecimiento de Najara, unos representantes de la fiscalía de Paraná acudieron al hospital para hablar con Miguel y así indagar sobre las heridas de la niña, pero al conversar con él notaron que parecía muy nervioso y callado. Sin embargo, llegó a decir que todas las lesiones de la niña habían sido provocadas por una mujer que había contratado como niñera, pero que no habían denunciado nada porque no sabían cómo proceder contra ella, pero sus declaraciones no parecían tener ningún fundamento y era evasivo, por lo que Miguel fue detenido inmediatamente. Debido a que en la casa también habían otros pequeños menores de edad, la fiscalía decidió ponerlos bajo el amparo del estado. Asimismo, 48 horas después de que Janina diera luz a Génesis, esta también fue detenida y no pudo estar con su hija recién nacida. Luego de la detención de Miguel y Janina, lo que quedaba era indagar más a fondo lo que sucedía en esa casa y así tomar las declaraciones de ambos. Desde el principio de la investigación, Miguel señaló a Janina como la responsable y Janina lo señaló a él. Miguel afirmó que las quemaduras con agua caliente que tenía Najara en la planta de sus pies fueron provocadas accidentalmente cuando estaba bajo el cuidado de Janina. Según Miguel, en enero él estaba trabajando cuando recibió la llamada de su tío, quien le dijo que la niña había sufrido una quemadura con agua caliente que estaba en un termo, mientras Janina la cuidaba. Los días y semanas siguientes las quemaduras de la niña fueron tratadas con algunas cremas y ungüentos. Esta situación provocó discusiones entre ellos ya que Miguel le reclamaba que Janina no cuidaba bien de la niña y que no había sido la primera vez. Así que a raíz de esto, Miguel decidió que Janina no cuidaría más a Najara, pero que debido a las quemaduras que tenía, la pequeña debía tener cuidados especiales. Por otro lado afirmó que lo que sucedió ese fatídico 7 de febrero fue que Janina los despertó a él y a Najara tirándoles un balde de agua fría y que esta fue la causa por la que Najara se ahogó. Miguel aseguró que Janina lo agredió físicamente a él, que él lo amenazaba, que le había hecho brujería y que ella siempre tenía un revólver o un arma de aire comprimido con la cual le había disparado una vez. También llegó a decir que no había visto nunca los maltratos en contra de Najara porque siempre estaba trabajando. Por su parte Janina negaba por completo todas estas acusaciones y afirmaba que Miguel la maltrataba a ella y a Najara. También resaltó que lo que sucedió el 7 de febrero fue que Najara se había orinado en la cama y cuando Miguel se despertó vio la cama mojada, se enojó muchísimo y golpeó a la niña. Según Janina Miguel tenía a Najara aislada de todos para que no pudieran tocarla y esa mañana ella se levantó de la cama por segunda vez y con contracciones. Cerca de las 11 de la mañana vio que había popó desde la habitación hasta el baño. Cuando entró le preguntó a Miguel qué había sucedido y éste respondió que Najara lo tenía harto y que se hacía caca y no le avisaba. Unos minutos después Najara comenzó a convulsionar y supuestamente fue ella quien le dijo que lo llevaran al médico y llamó al número de emergencias. Janina afirmó que los últimos meses de su embarazo fueron de alto riesgo por lo que no podía hacer mucho esfuerzo así que le ordenaron reposo absoluto además de que le recetaron lora sepan y por eso niega tener incluso la fuerza para golpear o maltratar a la niña. Añadió que Miguel la dejaba encerrada en la casa, que era violento con ella sin importarle que estuviese embarazada y que siempre andaba armado con un revólver. Janina aseguró que Miguel le pegaba a la niña con una manguera y que a pesar de que no quería hacerse cargo de la niña él le explicó que la tradición gitana era que los hijos se quedaran con su padre si la madre fallece. Dijo que Najara tenía ya varias semanas muy mal de salud pero que por miedo a que le quitaran su custodia él no quería llevarla al médico. Finalmente Janina declaró que no denunció los maltratos de Miguel hacia Najara porque él la mantenía incomunicada y bajo amenazas constantes. Asimismo dijo que ella era víctima de violencia de género y que ya lo había sido contra otra expareja en el año 2017 a quien sentenciaron a 12 años de prisión por agredirla. Sin embargo la fiscalía creía que las declaraciones de Janina eran incongruentes ya que ella nunca estuvo incomunicada ni encerrada en su casa como ella afirmaba ya que tenía acceso a su propio celular y constantemente publicaba en redes sociales. Las autoridades evaluaron entonces psicológicamente a los tres hijos de Janina para saber si ellos también habían sufrido maltratos pero se confirmó que ellos no habían sido maltratados. Todos estaban en muy buen peso y con buena salud. Sin embargo Yasmin la hija mayor de Janina le dijo a uno de los psicólogos que a diario ellos veían como Miguel maltrataba y golpeaba a Najara. La niña dijo papá le pega a Najara porque se portaba mal, no le hacía caso, le pegaba fuerte con la mano y con el cinto, ella no lloraba, se la aguantaba. Añadió además que Miguel le pegaba todo el día en todo el cuerpo, tenía sangre y después se secaba, después había sangre de nuevo, tenía lastimado los pies porque le pegaba todo el día en los pies. No podíamos sentarnos en una silla, es de Najara, está toda con pis y sangre. Señaló también que Najara no tenía pelo, el papá se lo tiraba, mamá se quería ir pero papá le decía que se quede y agregó que el día de la muerte en Najara se había hecho caca y papá la llevó al baño para limpiarla y ella se ahogó. Finalmente Miguel Cristo fue acusado de homicidio agravado por el vínculo, enseñamiento y alevosía, mientras que Janina fue acusada de complicidad de este delito. Miguel fue enviado directamente a la cárcel de Paraná para cumplir su prisión preventiva, mientras que Janina obtuvo el beneficio de casa por cárcel por su estado de posparto. Cabe destacar que para poder obtener esta medida Janina debía tener una dirección fija donde pudiera quedarse pero como ella no tenía una casa propia sino que alquilaba un anexo con Miguel, un amigo y expareja suya se ofreció a prestarle una casa para que pudiera cumplir su prisión domiciliaria. Sin embargo poco después ella salió de la casa hacia una comisaría luego de que esta expareja se sobrepasara con ella y la agrediera por lo que así rompió el acuerdo y tuvo que ser enviada a prisión. Tras su ingreso a prisión Janina compartía celda con la famosa Nair Galarza y digo famosa porque su caso realmente se hizo muy famoso, yo creo que todos conocen hoy en día lo que hizo esta chica. Nair Galarza viene siendo una joven que fue sentenciada a cadena perpetua por el asesinato de su novio Fernando Pastorizo y esto ocurrió en el año 2017, el caso también lo tenemos en el canal. Al parecer Janina y Nair se llevaron sumamente bien en prisión y se hicieron buenas amigas pero surgió también una controversia cuando Nair subió unas fotos de ellas juntas en prisión en su facebook y en esta publicación dice textualmente creen saber lo que nos pasó porque conocen nuestra condena social pero no nuestra historia. Ahora en marzo del año 2020 justo unos días antes del inicio de la pandemia por COVID-19 se inició el juicio en contra de Miguel y Janina, las fiscales Juan Malvacio y Santiago Brugo pidieron condenas similares para ambos acusados, la acusación de la fiscalía argumentaba que Miguel era el responsable de los maltratos y la posterior muerte de su hija Najeara mientras que Janina era responsable por no hacer nada para evitar lo sucedido, la fiscalía dijo que antes de su trágica muerte Najeara había sufrido de agresiones físicas y tratos inhumanos, ella recibió golpes con elementos duros y romos, quemaduras en la totalidad del cuerpo con líquidos a altas temperaturas y cigarrillos y que no le suministraban los alimentos adecuados lo que le provocó un estado de desnutrición generalizado. Una de las primeras testigos que habló en el juicio fue Ana Raquel Abraham quien era vecina y niñera de los hijos de Janina y Najeara, en su primera declaración Miguel afirmó que la niñera de Najeara fue la que le causó todas esas lesiones, esta se refería a Ana, esta mujer dijo en el tribunal que ella había presentado un episodio violento de parte de Miguel hacia Najeara en la que él le estaba pegando a la niña y en ese momento Janina le dijo que si no le gustaba que se fuera y ella le dijo me voy pero me llevo el televisor que les presté, Cristo le pegaba fuerte con un ojota en la cola, a partir de ahí no fue más, esto fue lo que dijo Ana y el testimonio de esta mujer tomó más credibilidad cuando los especialistas dijeron al tribunal que pudieron concluir que Janina estaba completamente al tanto y entendía cabalmente lo que sucedía en la casa y que no hizo nada para evitarlo, un testimonio desgarrador que se escuchó en este juicio fue el de Agüeda Esther Roldán una empleada de la división minoridad y violencia familiar quien se encontraba en la guardia del hospital San Roque cuando llegó Miguel con Najeara en sus brazos, Agüeda dijo que recordaba como Najeara llegó a la guardia, esta niña se veía mal, vinieron médicos, enfermeros, hicieron los primeros auxilios, empezamos a hacer preguntas, el padre como que se quería ir para afuera, cerré la guardia con llave y me quedé en la otra puerta, cuando comenzaron a revisar a Najeara se dieron cuenta de las quemaduras viejas, el estado de abandono, la desnutrición y la deshidratación, según el relato de Agüeda Najeara movía sus ojitos y ellos pudieron escucharla susurrando posteriormente y en esto pudieron descifrar que Najeara repetía ayuda, pero lo que le parecía más extraño a Agüeda era la actitud de Miguel, en medio del caos de la guardia ella le preguntaba qué había pasado con la niña y él respondía vagamente, no lloró y cada vez se acercaba más a la puerta como queriendo irse del hospital, por su parte la defensa de Janina dirigida por los abogados Patricio Cosi y Miguel Cullen argumentaban que ella estaba inmersa en un contexto de violencia de género, lo que le impedía actuar de manera correcta para poder pedir ayuda para Najeara, finalmente el 14 de mayo de 2020 Miguel Ángel Cristo fue condenado a cadena perpetua, mientras que Janina Soledad Lescano fue sentenciada a 16 años de prisión, el tribunal consideró a Miguel como el autor material y penalmente responsable del delito del homicidio calificado por el vínculo con ensañamiento y alevosía, por otro lado el tribunal desechó todas las manifestaciones de violencia de género y sumisión de las que Janina alegó ser víctima y confirmó que no existió la violencia física sobre su cuerpo porque no fueron constatadas estas lesiones, concluyeron que tampoco estuvo encerrada o privada de su libertad porque disponía de llaves para salir de la casa, ni estaba incomunicada porque eso se comprobó que mantuvo comunicación constante antes, durante y después de los hechos, tras la sentencia en las defensas de cada uno de los acusados introdujeron una apelación, pero el 14 de marzo del año 2022 la cámara de casación penal de Paraná confirmó las sentencias de ambos, y bueno amigos estos fueron todos los detalles del caso del día de hoy, finalmente les pude traer el caso más completo más detallado y con las sentencias ya firmes, en este punto me gustaría saber la opinión de ustedes con relación a todo lo que les acabo de contar, y antes de despedirme voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo, también les recuerdo que una forma de apoyar el contenido que estamos realizando es dándole un me gusta y compartiéndolo con cada uno de sus amigos, no olviden de suscribirse y de activar la campanita de notificación para que youtube les avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo, sin más que agregar yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo caso, bye bye